Decenas de inmigrantes indocumentados en Nueva York han recibido ayuda económica de hasta 15,600 dólares, sin embargo todavía a cientos se le ha complicado el asunto y se han quedado esperando. La realidad es que muchos de esos trabajadores, calificados como excluidos porque se quedaron fuera de las ayudas estatales, se enfrentan a serios problemas, principalmente las pruebas laborales y algunas de residencia. Cabe explicar que hay tres niveles de apoyo para indocumentados en Nueva York, que van a personas que tienen los documentos de residencia, pero no a aquellos que demuestran su historial laboral, según un reporte. La realidad es que falta de documentos deja fuera a muchos trabajadores que se suponían debían ser aceptados para aplicar al Fondo de Ayuda para Trabajadores Excluidos del Estado. Sin embargo, hay que resaltar que la mala práctica de elaborar con nombres distintos a los reales les impide acceder al beneficio. Cabe explicar que esta práctica es muy común en algunos estados como Nueva York y Nueva Jersey, porque los indocumentados la utilizan por temor a ser detectados por las autoridades o para poder ingresar a ciertas industrias, pero según expertos, esto no solo le ha complicado sus procesos legales, sino ahora también se le ha puesto difícil recibir las ayudas. La realidad es que hay decenas de organizaciones civiles que ayudan a los inmigrantes, pero estos no aplican por la ayuda por la falta de documentos, por lo que activistas consideran que los requisitos deberían cambiar, ya que esas personas serían doblemente excluidas. Cabe resaltar que también otra práctica que es muy común en dichos estados es que para la prueba de residencia, muchos trabajadores no tienen los contratos de arrendamiento a sus nombres, porque la mayoría viven en habitaciones y pagan en efectivo. Y también en el caso de los trabajadores del campo, el empleador paga sus viviendas, por lo que los activistas dicen que una carta de prueba podría ser su solución. Vanessa Vázquez, América al Día.